...ha dado también un golpe judicial al expresidente de la República, Pedro Castillo. Ya lo anunciábamos la semana pasada aquí en El Poder en la Mira. El juez Juan Carlos Checkley ha rechazado un pedido para liberar al exmandatario luego de que está cumpliendo una orden de prisión preventiva de 18 meses por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre. El juez Checkley lo que ha señalado en esta resolución, en esta decisión que ha tomado, es que no hay motivos para que el expresidente Pedro Castillo pueda ser investigado en libertad y que hay, por supuesto, un peligro si es que fuera liberado porque podría obstruir las investigaciones que se siguen en su contra. Hay que recordar también que él está siendo investigado, en este caso, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, Paula. Y de hecho, Fernando, el 28 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, se va a analizar el pedido de Betsy Chávez, que también solicita que se le levante la prisión preventiva. Se solicita que pueda seguir esta investigación también en libertad, al igual que lo hizo el expresidente Pedro Castillo. En el caso de la expremier y exministra también Betsy Chávez, el panorama sería un poco el mismo, según hemos podido conocer de parte del Poder Judicial. En general, digamos, tanto el juez Juan Carlos Checle como el juez que va a analizar ahora la situación de la expremier Betsy Chávez, estarían considerando el tema del peligro, el cual representarían estos investigados en la investigación que se siguen por el fallido golpe de estado del pasado 7 de diciembre. Así que tanto Pedro Castillo como Betsy Chávez, que se va a ver el caso este jueves, 28 de diciembre, van a seguir en todo caso cumpliendo en prisión preventiva.